bienvenidos estimados alumnos hoy vamos a realizar un trabajito con una cajita un cofre con palitos de chupetes esto les va a servir a ustedes para que guarden sus plumones lapiceros lo que ustedes quisieran pero va a ser un trabajito hermoso para esto vamos a realizar con las cajitas que a veces nos botan ya por ahí o encontramos en las tiendas tenemos diferentes cajas ya muy bien entonces para esto los siguientes materiales que vamos a realizar necesitar son el palito de chupetes unas cajitas de acuerdo que ustedes quieren tenerlos también vamos a necesitar papel de colores corresponde colores silicona goma tenemos los materiales a usar también tenemos las tijeras bien entonces comenzamos el trabajo con mucha paciencia tranquilidad vamos a realizar bien entonces primero yo voy a escoger esta cajita esta cajita ya entonces vamos como ya tiene el papel de colores de acuerdo que ustedes quieren o también podría ser un las hojas que ya usaron también una o las hojas bueno lo vamos a forrar de esta forma bien entonces como tengo aquí los palitos de chupetes entonces vamos a dar una forma pegando de esta manera bien ahí tengo voy trabajando de esa forma ahí están miren muy bien trabajito así vamos a formándonos todos los palitos de chupetes de esta forma ya bien entonces ya como ya tengo un avance tengo un avance y entonces ahora me va a tocar a darle una forma de darle una decoración a mi cajita de un cofre que voy a hacer muy útil para mí en mi trabajo que voy a tener que guardar mis bumones bumones no muy bien muy bien ahí tengo ahí estamos una decoración que va a quedar excelente ustedes también van a usar de acuerdo como ustedes quieran tener de acuerdo a su creatividad estimados alumnos la creatividad de cada uno de ustedes que son bastante creativos seguro que lo van a realizar mejor que el profesor no este trabajito requiere bastante paciencia la paciencia profesor palma le sobra queridos alumnos ahí tenemos vamos dando su alma al trabajito yo estoy trabajando con silicona ustedes si tuvieran sus barras de silicona mucho mejor la acción la acción bien ahí tengo ahí tengo muy bien ahí tenemos el trabajito siguiente trabajito Seguimos usando. Ya estoy decorando mi caja de... Hecho con palitos de chupeta, ¿no? Ya quedando de esta forma. Un trabajito. Y luego tenemos también, hemos realizado, de esta forma tienen que realizar dos. Una va en esta forma de aquí, una base. Y luego la siguiente va como una tapa que nos va a servir, ¿eh? Bien, una tapa ahí. Y vemos. Queridos alumnos. Ahí tenemos. Muy bien. Muy bien. ya vamos culminando con el trabajo darle una forma de culminando con la decoración su decoración tu trabajito es alumno hay que tener bastante paciencia con mucha paciencia les va a salir excelente el trabajo luego decoramos ya estamos terminando nuestro trabajito ya voy terminando decorarlo ustedes son creativos lo van a realizar no solo una flor también podrían hacer un dibujito que a ustedes bastante les agrada los dibujos ahí tenemos ahí tengo mi cofre de palito de chupete ya voy terminando decorarlo ustedes son creativos lo van a realizar no solo una flor también podrían hacer un dibujito que a ustedes bastante les agrada los dibujos ahí tenemos ahí tengo mi cofre de palito de chupete ahí lo tengo muy bien ahí lo voy a guardar bien bien queridos alumnos entonces ahí está mi trabajito que ustedes también lo van a realizar de esta forma bien ahí tengo un trabajito que ustedes también les va a gustar seguramente realizar ese trabajito ve ahí está ve como esto todavía no seca muy bien ahí estamos terminando muy bien esto fue el trabajo que ustedes lo van a presentar podría ser más pequeño más grande ya es no a criterio de cada uno de ustedes ya muy bien a cuidarse bastante entonces me presentan ya con mucha paciencia a realizar el trabajo cuidarse bastante hasta la próxima más Gracias.